bienvenidos a café budapest el podcast del juan de mariana en el que en esta ocasión vamos a iniciar una nueva sección que tratará sobre debates con personas que tienen posturas enfrentadas claramente para ofreceros un contraste en el que vosotros podéis decir luego cuál es la opción que más os convence en esta ocasión tenemos a eduardo blasco eduardo blasco es politólogo es profesor de economía en la universidad francisco marroquín en el campus de madrid bienvenido eduardo hola pablo y a su vez tenemos a guillermo moreno que es argentino va a defender una postura de argentina desde el peronismo en trocando con el peronismo guillermo ha sido consejero económico en una etapa previa ha sido a nivel privado consultor económico financiero a nivel privado y secretario de comercio del año 2003 al 2006 si no me equivoco guillermo bueno no importa lo que fui secretario de comercio interior del 2006 al 2013 2007 años y medio secretario de comercio diría que en la argentina fui el que maduré no creo que en el mundo hacha mucho eso es mucho decir no es un poco como 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 en italia no que que el que dura mucho es porque tiene algo no es raro en italia dura en italia dura mucho menos pero bueno ustedes habrán tenido algunos que duró eso en la época del generalísimo pero bueno me imagino que tuvimos bueno ahí hubo de todo y en la primera república duraban días pero bueno vamos a dividir el debate en seis bloques que hemos definido para ser justos guillermo no conoce los temas aunque sabe más o menos un poco la orientación general tenemos un tacógrafo en el cual hemos dado 25 minutos a cada uno que podrán dividir en las respuestas de la forma que prefieran vamos a intentar evitar interrupciones aunque están permitidas si son alguna cotación y demás y vamos a empezar hablando haciendo una exposición cada uno de la economía que defiende entonces por ser un buenos host no vamos a dejar que guillermo empiece planteando en la escuela económica que él defiende principalmente y empieza a contar el tiempo bueno muy bien obviamente nosotros casualmente mañana vamos a presentar en nuestro país el plan económico peronista y lo basamos en lo que nosotros consideramos que es la doctrina exitosa hasta el presente y obviamente ha fracasado el liberalismo ha fracasado el marxismo ha fracasado el neoliberalismo ha fracasado la socialdemocracia estos dos últimos de la escuela turística y ha fracasado el nacionalismo de exclusión que es el nacionalismo de categoría cedo europea donde se construye la identidad de algún pueblo destruyendo al pueblo fronterizo o adversario nosotros somos una doctrina basada en el nacionalismo pero consideramos nacionalismo de inclusión aquellas doctrinas que construyen puentes entre los pueblos sino que levantan muros y nuestro a nuestro pensamiento económico deriva del nacionalismo de inclusión que obviamente tiene sólo podría construirse en un pueblos nuevos en los pueblos americanos que son los pueblos mestizos difícil construir nacionalismo de inclusión hasta que no vean el ejemplo en los pueblos antiguos sobre todo en los pueblos europeos de los milenarios esto sólo se podría construir como escuela en pueblos nuevos estos pueblos nuevos son los pueblos americanos donde obviamente el mestizaje es el que ordena y a partir de ahí el elemento ordenador de nuestra teoría del valor es la teoría objetiva del valor no hay ninguna duda tenemos profundas raíces cristianas y por lo tanto te ganarás el pan con el sudor de tu frente y es lo que ordena naturalmente no es como toda ciencia social esto no es una ciencia exacta las teorías del valor no terminan de completar pero pero es la que permite mejor que cualquier otra administrar la cosa pública tendiendo al bien común que es un concepto que naturalmente nosotros nos ordena en nuestros objetivos está bien eduardo blasco si quieres explicar la postura o la escuela económica desde la que vas a plantear tus premisas yo defiendo la escuela de economía austriaca la cual a pesar de que guillermo nos ha ligado a la socialdemocracia una filosofía política esta es una escuela metodológica dice cómo estudiar la ciencia económica no está ligada a ninguna corriente ideológica de hecho pretende estar libre de valores pretende hacer ciencia libre de valores y lo importante para para esta escuela el objeto de estudios la acción humana intencional su lógica que dividimos en teoría y el pasado que dividimos en en la historia pensamos que se pueden llegar a leyes teóricas desde la deducción desde un axioma que es que el individuo actúa intencionalmente para satisfacer sus fines más valiosos economizando los medios escasos y a partir de ahí vamos generando leyes para entender bien la economía austriaca me gusta hacer cualquier pregunta lo primero es cuál es el objeto de la ciencia económica que es este la acción humana intencional el segundo es quién actúa el individuo aquí hay una gran diferencia ya la principal gran diferencia entre la economía austriaca y la peronista que es que nosotros el núcleo de estudio y el objeto de estudio es el individuo que es el único que actúa no hay tal cosa como una españa o una argentina porque esto al final son entidades que carecen de existencia ontológica argentina al final lo componen el conjunto de argentinos pero cuando se dice argentina hace esto argentina hace lo otro no está muy claro quién quién actúa luego de eso es uno de los problemas porque bueno pero constantemente en sus obras en filosofía peronista o doctrina peronista hablar de argentina como un pueblo unificado que actúa de una manera u otra pero dentro del mismo pueblo argentino puede haber gente con intereses cruzados aunque él pensaba que al llegar a la clase trabajadora que había una clase obrera que era la que todo el pueblo tenía que aspirar pero aún dentro de la clase obrera hay gente con intereses opuestos hay gente que prefiere comprar más de una cosa gente que prefiere comprar más de la otra por poner un ejemplo muy sencillo y bueno y el problema de hecho con la con el nacionalismo tan inclusivo de perón yo diría que al final cualquier persona puede ser argentina porque el mismo perón decía que que sólo había una clase de hombres sin importar el origen que la única distinción radicaba entre los que eran constructivos y los factores del país y los que no que al final los que no se quedaban fuera de la economía peronista la economía austriaca no excluye a nadie porque al final es una economía libre de valores nos da igual si la gente trabaja o no que al final va a ser persona y lo vamos a considerar igual de hecho la cuarta verdad del justicialismo de perón lo que decía es que no existe el justicialismo o sea no existe para el justicialismo más que sólo una clase de hombres los que trabajan pero de nuevo vemos que hay un error de base porque hay hombres que nunca bajan que también hay que tenerlos en cuenta dentro del estudio de la economía y al ver por qué actúa el individuo aquí es una de las otras grandes diferencias que nosotros creemos que actúa porque el valor es subjetivo y porque quiere mejorar su situación sino porque actuaría si no quisiera mejorar su situación o porque haría intercambios no va a ser intercambios que los costes de oportunidad por hacerlo si dos cosas tienen el mismo valor como imagino que defiende guillermo que es la condición para que dos bienes intercambien porque alguien iba a llevar a cabo los costes de transacción necesarios para llevar a cabo ese intercambio cuando le va a costar esfuerzo de hecho el mismo perón hablaba de una distribución bueno basada en la razón una redistribución racional y justa pero bueno aquí habría que ver quién determina que es justa quién determina que es racional y quién determina que son las necesidades de cada uno de nuevo cada persona tiene unas necesidades distintas se ve por el hecho de que cada uno actuamos distinto compramos unas cosas distintas veraneamos en los sitios distintos usamos unos servicios distintos entonces eso de que venga el Estado y te diga que hay unas necesidades y te diga cuáles son las tuyas y cómo te las va a cubrir pues ahí tenemos un problema porque ya está el Estado decidiendo cuánto va a interferir en tu vida y siempre la tendencia va a ser a cada vez interferir más y más y por último la cuarta pregunta que responde la economía obstaca es cómo valoran los humanos y valoramos de manera subjetiva y marginalmente que de nuevo será un punto de enfrentamiento y para hacer algunas críticas también a la economía peronista pues bueno, la primera es que la decimosexta verdad del justicialismo dice que el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y está al servicio del bienestar social pero claro, eso es como no decir nada eso podemos estar incluso de acuerdo porque al final el capital si está a manos de los capitalistas va a estar al beneficio social porque va a estar intentando cubrir el mayor número de demandas posible para el capitalista poder hacerse con cuantos más beneficios mejor entonces vemos que hay sitios donde vamos a estar de acuerdo pero simplemente la economía peronista estaba equivocada al pensar que esto sería algo malo que la economía estuviera o que los capitalistas fueran los que estuvieran dirigiendo un poco la economía porque lo hacen con el objetivo de obtener mayores beneficios luego otra cosa en la que creo que se equivocaba Perón es que decía que el hombre y la máquina en la economía capitalista son mercancías cuyo valor está sujeto a la oferta y la demanda pero no, el hombre no es una mercancía el hombre es objeto de derecho y por tanto no es mercancía no se intercambian hombres con hombres y él pensaba que en la economía peronista el trabajo no era una mercancía sino una fuerza humana que se tendría que organizar y administrar como tal como fuerza humana pero al final es simplemente una manera de decir lo mismo que es lo que tenemos ahora es decir, que creo que gran parte de la economía peronista no está muy clara y viene a decir lo mismo simplemente con otras palabras por eso el mismo Perón decía que la economía peronista era un punto medio entre la economía individualista y la economía colectivista que al final es como no decir nada es un punto medio donde te quedas si no especificas exactamente donde te quedas pues no está muy claro y por último acabar con una frase de Perón que era que el peronismo es una cuestión del corazón más que de la cabeza y efectivamente es más del corazón de los sentimientos que de la cabeza porque te pones a pensarlo y muchas de las cosas son contradictorias o incluso no tienen sentido para un momento el tiempo Edu has bajado de los 19 minutos es decir, has usado 6 lo digo para que vayas organizado tus tiempos Guillermo usó uno y medio por lo que tiene un tiempo para réplica antes de pasar al siguiente punto Guillermo estoy en un debate ahora con España te llamo te llamo en un minuto primero me alegra que el compañero se haya tomado el trabajo de leer sucintamente al peronismo lo cual lo valoro segundo muchas de las cosas que dijo están decididamente mal por ejemplo nosotros de la más pura tradición cristiana decimos que el todo es infinitamente superior a la parte nosotros decimos y lo repito que el todo es infinitamente superior a la parte el todo que es el hombre no es la sumatoria de dos ojos una nariz dos brazos el hombre es una unidad infinitamente superior a las partes que lo integran y una sociedad también por eso nuestro objetivo es la vida en comunidad y la comunidad organizada creo que ahí tiene un desorden conceptual nosotros no somos marxistas nosotros decimos un gobierno esclavo de un pueblo libre por eso él introdujo el tema del Estado me parece que ahí obviamente valoro enormemente como ha intentado penetrar en el pensamiento peronista pero creo que se confundió nosotros decimos ninguno de las doce ninguna de las doce explotaciones ni la explotación del hombre por el hombre ni la explotación del hombre por el Estado también comete un error confunde capitalismo con propiedad en ningún lugar de la teoría económica está escrito que sólo una clase social pueden ser dueños del capital cuando él habla de los capitalistas está hablando exactamente igual que los marxistas nada más que en vez de hablar de la burguesía habla de los capitalistas los marxistas también comprendieron incorrectamente el funcionamiento de la economía y confunden la propiedad que es esto con el flujo que genera ese stock que en todo caso es la rentabilidad y finalmente podemos llegar al concepto de ganancia para nosotros los peruanistas que defendemos en la función de producción la existencia del capital también decimos que puede haber tanto capital asociativo en términos de una cooperativa o capital en manos de los trabajadores a través de sus instituciones organizacionales que son los sindicatos con lo cual el ingreso de los trabajadores puede ser sueldos y salarios y por otro lado puede ser renta de propiedad no en la disciplina económica salvo cuando se asocia a una expresión ideológica determinada el capital solamente puede ser propiedad de los capitalistas y aquí aclaro Schumpeter que son que son los que llevan a la expresión de la escuela autriaca obviamente es uno de los conformadores de la socialdemocracia la gran división en la economía tiene que ver con la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva de la teoría subjetiva se derivan se derivan dos como visiones políticas una que es el nuevo capitalismo y por eso se llama el neoliberalismo pero es el capitalismo visto desde los banqueros no es el capitalismo visto desde los industriales y la expresión entre comillas de los trabajadores desde desde la teoría subjetiva del valor que es la socialdemocracia finalmente en el transitar los dos hicieron el mundo global a partir de la caída del muro de Berlí cuando se impone en las conceptualizaciones de la escuela autriaca y un mundo absolutamente desparejo nunca nunca en la historia de la humanidad hubo esta horrible distribución del ingreso donde algunas familias se juntaban en Davos a definir lo que pasaba en el mundo nunca 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 la distribución del ingreso salvo sobre la vigencia de la escuela autriaca fue tan desigual como ahora por lo tanto el peronismo tiene principios y valores ordenadores la justicia la solidaridad el amor la trascendencia estos son los principios ordenadores de la sociedad y esos principios ordenadores de la sociedad naturalmente se vinculan con la creación por eso nosotros decimos que tenemos nuestras raíces greco-rumana obviamente nuestras raíces africanas nuestras raíces hispánicas pero fundamentalmente también creemos en la creación nosotros somos los que pensamos que la libertad no es un proceso de construcción individual la libertad tiene que ver con la creación es Dios que cuando te da la vida te da la libertad por eso creamos en el libre de Dios y en realidad decimos que el hombre es verdaderamente libre cuando tiene resuelta su base material el hombre es libre no cuando tiene los incentivos del aparato económico social para tomar una decisión que son los que dicen los austríacos nosotros somos los que prohijamos la verdadera libertad diciendo que la base material del hombre resuelta es la que le permite tomar decisiones en absoluta libertad en absoluta libertad que el hombre que tenga resuelto con su trabajo sus bienes materiales y para eso necesitamos una sociedad justa con justa distribución del ingreso es el que puede tener la libertad de elección de por ejemplo decidirse por un arte que no le puede dar plata en el cual pone su esfuerzo y su vocación en otro caso me parece que el hombre no es libre cuando el hombre toma decisiones económicas en función de los incentivos ahí no hay libertad ahí tenés el perro de Sparlov que le tocaban la campañita o le mandaban un impulso y ya podía tener por eso yo nosotros decimos que la escuela austríaca es necesaria estudiarla de la misma manera que un buen muchacho que juega al vóley o un buen muchacho que juega al fútbol necesita ser abdominales ahora pensar que porque tenés buenos abdominales vas a ser jugador de fútbol buen jugador de fútbol o buen jugador de vóley es un error garrafal en general los muchachos que estudian la escuela austríaca que se estudian los primeros años de la disciplina todavía todavía no han evolucionado lo suficiente en su grado de madurez de la disciplina pero ya lo van a hacer que es lo que yo digo en un caso típico que está pasando en la Argentina de un dirigente político muy importante que ustedes lo conocerán que se llama Javier Millay el cual digo que en términos económicos todavía está en la edad del pavo esa edad donde los varones están entre los 12 y los 14 años y que se va a evolucionar y que en la medida en que evolucione y profundice su estudio de la economía no hay duda si sos buena persona que va a terminar escribiendo la teoría objetiva del valor y dentro de la teoría objetiva del valor se va a ser peronista por lo tanto el peronismo es el estadio de evolución de las doctrinas imperantes que en general fueron eurocentristas y obviamente hoy los europeos no están en condiciones de pensar soluciones por el mundo que si las quisieron pensar porque vos fíjate que el marxismo el liberalismo la socialdemocracia el neoliberalismo todas son escuelas europeas bueno en estos momentos me parece que no están ahí los elementos ordenadores del pensamiento universal y si pueden arribarse desde estos pueblos nuevos donde se han juntado y se han mestizado las sangres y han surgido pensamientos nuevos y ese pensamiento nuevo casualmente es el peronismo mucho más nuevo que la escuela autoriata por cierto un momento le quedan 15 minutos lo digo para que se pueda organizar ¿no? ha introducido el tema de la teoría del valor que yo creo que es algo donde ambos van a chocar Edu tiene ahora mismo como 3 minutos más aproximadamente entonces no sé Edu si quieres contestar un poco a lo que ha comentado antes y ya seguir definiendo un poco tu postura respecto a la teoría del valor te paso el tiempo perfecto dos breves apuntes el primero que ha dicho que el origen de su teoría o la base de su teoría es cristiano pero bueno igual que sí que hay que reconocerle que había escolásticos como Domingo de Soto quienes sí que defendían la teoría del valor objetivo había otros escolásticos de la misma escuela de la escuela de Salamanca que defendían la teoría del valor subjetivo es decir que no está muy claro cuál de las dos tiene el origen cristiano porque había cristianos escolásticos de la misma época defendiendo las dos teorías teníamos a Juan de Lugo o a Cobar Rubías defendiendo la teoría subjetiva del valor así que bueno nosotros también podemos decir que tenemos un origen cristiano si eso importase que no creo que importe pero quiero decir que no está muy claro que el origen cristiano sea monopolio suyo luego también hablar de que si según Perón cualquiera podía ser argentino siempre que trabajase independientemente del origen lo mismo pasaría con las ideas es que cualquier idea puede ser adoptada por los argentinos independientemente del origen da igual que las ideas vengan de Europa o vengan de Argentina por la misma razón que da igual que la idea sea más nueva que una idea sea más nueva no significa que vaya a ser mejor de hecho seguramente los dos estaremos en compra del keynesianismo la cual también es bastante reciente y no por eso lo hace más correcta que otras teorías que vinieron antes o por ejemplo imagino que le gustará la versión de la teoría objetiva del valor de Ricardo ¿cuál es para vos la teoría ¿cuál es para vos la teoría del valor de Keynes? la teoría del valor no, no me refería al keynesianismo en general Keynes sí que sin teoría del valor no hay doctrina no es de la misma naturaleza no es de la misma naturaleza Keynes son unos instrumentos menores para la administración de la política sin teoría del valor no puede haber doctrina económica la teoría del valor de Keynes sí que sería la subjetiva sería el marginalismo de Balraz no el de Wenger pero sí y ahora metiéndonos ya en la teoría del valor no me queda claro que sea así pero te lo acepto te lo acepto como definición yo creo que no tiene una muy clara pero estamos de acuerdo vos lo pones a Keynes dentro de tu escuela no, no dentro de mi escuela no bueno dentro de la teoría del valor sí, sí eso sí o sea Keynes y ustedes son los mismos en la teoría del valor es un hallazgo convengamos que para esto es un hallazgo una de las críticas nosotros decimos que no tiene teoría del valor Keynes pero vos decís que es subjetiva yo te lo acepto o sea ustedes y Keynes tienen puntos en común sí, claro tenemos puntos en común igual que tenemos puntos en común con el peronismo que es decir yo leyendo a Perón estos días no, pero estamos hablando de la doctrina estamos hablando de la doctrina económica sí cuando ustedes la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor serán de bruces es la gran contradicción porque si no hay teoría del valor es muy difícil seguir pensando por eso yo te acepto que Keynes y la escuela austríaca están dentro de la misma teoría subjetiva del valor y desde ahí partan vale pues partiendo de ahí la teoría subjetiva del valor a pesar de que este Keynes llegara a conclusiones equivocadas esta es la teoría correcta porque cuando valoramos la manera de valorar es la siguiente valoramos según las necesidades que tenemos y según la escuela austríaca hace macroeconomía entonces también bueno no está muy claro según algunos no según otros sí bueno es que ese es el problema de la escuela austríaca no terminan teniendo claro cómo funciona la vida pero yo le puedo dar mi opinión que es que sí que hay un apartado muy cercano a la macroeconomía pero no hacemos macroeconomía entendida como la de Keynes no hacemos modelos macroeconómicos a través de los cuales intentamos llevar a políticas públicas o siquiera predecir el futuro es decir no hacemos modelos sí que tenemos parte de macroeconomía porque sí que estudiamos teoría monetaria la cual entra dentro más bien de la macroeconomía y la teoría de ciclos por poco que sea son fenómenos macroeconómicos aunque eso sí todas nuestras explicaciones no creo que sean raíces microeconómicas no pero eso lo estudiás en la carrera pero no está dentro del modelo austríaco pero yo te escucho atentamente no te quiero interrumpir pero es un hallazgo un hallazgo muy importante que un defensor de la escuela austríaca diga que la teoría del valor de Keynes es la subjetiva es un hallazgo pero lo tomo como tal y es muy interesante y ahí entraron en contradicción con la macro digo porque finalmente como lo que estamos viendo es el ordenamiento de la sociedad en términos de la administración de la cosa pública entendiendo la comunidad como un objeto cuando por eso digo que es importante estudiar la escuela austríaca en los primeros años de la disciplina después viene la etapa de la madurez y viene enfrentarte a la realidad pero te dejo seguir bueno pues metiéndonos ya en las distinciones entre las dos teorías del valor la subjetiva y la objetiva la teoría de valor que yo defiendo es una que piensa que el valor de un bien se determina por la importancia que un individuo le da para la satisfacción de sus fines es decir yo tengo unos fines yo quiero saciar mi sed pues según las ganas la necesidad que tenga de saciar esa sed voy a valorar más o menos el agua y sobre todo ahora voy a hacer un par de críticas a la teoría objetiva del valor y ver por qué no tiene ni pies ni cabeza no se puede sostener por ningún lado lo primero es que para que algo tenga valor hasta los que defienden la teoría objetiva ahora veremos si es su caso también suelen decir que para que algo tenga valor de cambio tiene que tener el primer valor de uso pero ¿quién decide que tenga valor de uso? la otra persona a la que se lo quiero cambiar es decir aquí entra el subjetivismo de la otra persona porque estaremos los dos de acuerdo que si yo me pongo que la crítica esa un poco de bajo nivel que hacen algunos de ah sí pues si yo me pongo ahora con un poco de barro estoy cinco horas que estoy estudiando una estatua eso va a tener tanto valor no, tiene valor solo si alguien te lo acepta solo si tiene valor de uso para otra persona pero claro que tenga valor de uso para otra persona ya entra el elemento subjetivo de otra persona lo tiene que detectar para saciar una de sus necesidades luego podemos hablar porque el valor el trabajo se tiene que medir o sea el valor perdón se tiene que medir en trabajo y no otros elementos en común ¿por qué no en propiedades naturales como es el peso o la superficie o la energía que se necesita para producirlo en vez de las horas de trabajo totalmente incorporadas que tengo un bien porque no es la energía que ha necesitado porque así no solo se incluye el trabajo humano sino también el animal o los robots o porque no lo medimos según la escasez porque si tenemos algunas mercancías que sí que pueden explicar su valor por las horas de trabajo necesarias para producirlas y hay otras que no por ejemplo los dos estaremos de acuerdo que un cuadro de Picasso no se va a medir o no depende de las horas de trabajo yo me puedo echar las horas que sea que no se va a valorar lo mismo que un cuadro de Picasso es decir tenemos unos bienes que sí que se rigen por la ley del valor de trabajo pero otros que no entonces no puede ser que haya un tercer elemento o un propio elemento en común que junte esos dos bienes que sea la escasez relativa que sirva para saciar las necesidades que al final es lo que dice la teoría subjetiva del valor luego un par de preguntas que los defensores de la teoría del valor de trabajo no suelen saber contestar muy bien si Yermo me las contesta bien que es ¿cómo medimos las horas de trabajo? ¿qué unidad homogénea podemos sacar? si yo por ejemplo tengo una cosecha y la mitad de la cosecha se echa a perder por un bicho que puede infectar las plantas ahora de repente según los teóricos del valor de trabajo toda la otra mitad ha absorbido el valor de toda la cosecha no tiene mucho sentido no se puede explicar muy bien tampoco se explican muy bien los mercados de segunda mano como es que el valor continúa y continúa y continúa aún los mercados de segunda mano y en la reventa tampoco el dinero que tenemos ahora como se explica el valor del dinero el cual no cuesta ningún trabajo producir o ¿por qué no se asume que hay trabajo en el que por ejemplo una de las críticas que hacía Perón era al encargado de las tierras que decía que no aportaba nada de trabajo y por eso necesitaba unos impuestos superiores al 80% pero ¿por qué hay que hacerle esto al encargado del trabajo si al final sería el mismo que el encargado peronista que se encargara de distribuir las riquezas es decir está aportando un servicio aunque crea que no está aportando un servicio y luego por último que al final la producción bien se va a producir con más o menos horas según la industria que haya el nivel de industria y lo que se haya invertido pero esta inversión viene antes dada por el capitalista que ha decidido invertir más en una industria o en otra para poder hacer unos procesos productivos más rápidos y más eficaces que otros es decir ha habido las expectativas del capitalista en primer lugar que ha dicho pues yo creo que me va a dar más beneficio producir esto y ahí de nuevo entra el elemento subjetivo solo aclarar Edu Eduardo te quedan 12 minutos Guillermo tienes 13 y medio y puedes contestar y enlazar con el siguiente apartado cómo se terminan los precios mira obviamente que cuando yo inicié la exposición dije que como somos una ciencia social ninguna de las dos teorías termina de completar ahora la administración de la cosa pública tendiendo al bien común y la construcción de la comunidad se lleva mucho mejor la construcción de una sociedad justa desde ya se lleva mucho mejor con la teoría objetiva del valor que obviamente esto comienza con la riqueza de las naciones porque en la evolución del pensamiento es porque una nación era más rica que otra bueno esto el pensamiento económico fue evolucionando y Adam Smith sobre esto explicó naturalmente después vino Ricardo y después vino Marx para dentro de la misma teoría objetiva del valor decir ¿por qué las cosas cuestan? y ahí viene lo del trabajo socialmente incorporado naturalmente que ese es el costo una cosa es el costo y otra es el precio de venta para ya unir los dos temas que vos vas demandando el hecho de que no tengas costos invalida la tasa de ganancia para que emerja y entonces la manera de no emerger la tasa de ganancia es la teoría anglosajona de la competencia donde el hombre desde la creación de Dios compite uno contra el otro y nosotros decimos que no que las sociedades que evolucionan son las sociedades solidarias para mí el concepto rector no es la competencia si yo le saco el concepto de competencia al joven de la escuela austríaca se le cae toda la teoría porque no tendría manera de encontrar un esquema de distribución de los factores de producción llamado ingreso entonces lo que necesitas como no hace costos porque solo hay precios es que todos sean operadores en el mercado que no tienen capacidad de generar con su propia acción tendencias en el mercado y para eso llegas al modelo que los termina satisfaciendo que es el de la competencia perfecta ahora la realidad es que eso no se da tal es así que el modelo finalmente que terminas estudiando en el segundo año de la carrera es el modelo de competencia perfecta donde es cierto que se podría dar en términos teóricos que no hay ningún actor en el mundo que podría ser relevante por sí mismo pero que cuando vas a estudiar la realidad te encuentras con que no es así cuántas fábricas de caramelos puede tener mi país cuántas fábricas de acero puede tener mi país cuántas fábricas de aluminio puede tener mi país bueno obviamente para tener fábricas de aluminio puedo tener una sola entonces tenemos que abrir la economía de tal manera que la fábrica india o china de aluminio me termine fundiendo la fábrica argentina de aluminio claro como tampoco existen las naciones y finalmente terminarse en un proceso de globalización con un gobierno mundial lo que termina emergiendo acá es la potencia ideológica de esa escuela que no es casualidad que haya salido de un pueblo imperial que es el pueblo austríaco que es el imperio austrohúngaro que recién terminó en la primera guerra mundial o sea esas teorías surgidas aparentemente del mundo de las ideas surgen de un pueblo imperialista que lo que hizo fue dominar a otros pueblos por eso esto es tan importante cuando surgimos desde las ideas de la trascendencia y en las ideas de la trascendencia hay un mandato bíblico que es te ganarás con el pan con el sudor de tu frente obviamente que hubo doctores de la iglesia donde podemos transitar alrededor del conocimiento de la economía desde nuestra propia disciplina pero yo te diría que hoy hasta nuestros obispos tienen dificultades para entender en profundidad la economía por eso cuando uno tiene que ir bueno a donde va bueno a los orígenes bueno ¿qué dice la Biblia sobre lo nuestro? ¿qué dice el Evangelio? bueno ahí tenés mensajes muy claros ahí tenés mensajes muy claros sobre la riqueza la pobreza la igualdad la importancia del trabajo la importancia de invertir cuando vos vas a los mensajes originarios la cosa queda clara no hay ninguna duda que hoy cuando se ha avanzado en la doctrina social de la iglesia comenzando por las encíclicas del siglo XIX hay un elemento ordenador que es la teoría del trabajo en las encíclicas cuando esto en las encíclicas papales cuando se termina de ordenar el pensamiento económico que no está del todo ordenado pero bastante ordenado no hay duda que detrás de la doctrina social de la iglesia hay una teoría objetiva del valor no hay ninguna duda sobre eso es cierto que en los dos mil años esto hemos transitado en síntesis el hacer costos que es elemental para cualquier empresa define la tasa de ganancia en el límite define la rentabilidad y en el límite la tasa de ganancia y la mercadería solo se realiza en el espacio público y acá está lo importante el comercio se realiza en el espacio público no en el espacio privado por lo tanto la mercadería transita en el espacio público y desde ahí nosotros los peronistas decimos en tu propiedad vos haces con tu propiedad lo que te plazca cuando la mercancía para su realización pasa al estado público al lugar público ahí el bien común tiene posibilidades de operar ¿qué me contesta la escuela autriaca? a este elemento tan importante del espacio público quiere anular el espacio público ¿qué es lo que dice la escuela autriaca en la Argentina? hoy la tecnología te permite que cada cuadra cada cuadra tenga dueños ¿por qué me dice esto la escuela autriaca en la Argentina? para invalidar el espacio público pero obviamente el espacio público es el espacio de la comunidad que está por encima del espacio de los individuos y en la medida en que uno crea en la creación crea en el espacio público crea en el bien común de ninguna manera se puede hacer únicamente en economía sin hacer costo y del individuo y mucho menos pensar que lo que motoriza el hombre no es la solidaridad sino la competencia nosotros somos aquellos que tenemos como elemento ordenador la solidaridad y si no hubiese existido la solidaridad el mundo no sería lo que fuere España no hubiese llegado a conocer América ¿cómo se le explicaba a esos hombres que no sabían que iban a encontrar si esos hombres no creían en la trascendencia? y si crees en la trascendencia crees en la solidaridad por lo tanto está claro que ninguna de las dos teorías del valor completan el pensamiento de una disciplina social precisamente porque es social y no es exacta y no existe el economista global sino que existe el economista implicado con su pueblo tiene que conocer en profundidad los actores de su pueblo para hacer economía algún día peronizaremos el mundo nosotros querremos que todos los pueblos del mundo sean peronistas Perón decía que hay una sola clase de hombres las que trabajan y también decía somos todos peronistas lo que pasa es que hay algunos que no se dan cuenta y la buena gente termina siendo peronista no hay ninguna duda y como mi ley es una buena persona y mi contendiente actual también lo es porque lo veo en sus ojos a la larga van a terminar siendo peronistas cinco minutos de los acordados luego al final podéis tener un último intercambio me gustó quiero decir que estoy disfrutando muchísimo del alto nivel de ambos del respeto intelectual que os estáis mostrando y realmente estoy disfrutando mucho a nivel personal Guillermo también me ha gustado que de forma intuitiva ha introducido el tema siguiente que era el libre comercio entonces Edu como tienes once minutos y medio aproximadamente puedes responder a las partes que Guillermo en las que Guillermo entró de libre comercio y seguir bueno disculpa de precios y seguir con libre comercio que ya lo introdujo bien introducido Guillermo te empiezo a contar el tiempo ya vale pues uno de los comentarios que escribió Guillermo estaba preguntando cuántas fábricas de acero cuántas fábricas de X o Y eso como mi labor como economista no es hacer planificación central de una sociedad no lo puedo saber y espero que él tampoco intente saberlo quizá con su labor como político sí que lo fue entonces ahí es distinto pero de nuevo enlazando a la siguiente parte yo creo que la labor del político no debería ser esta debería apartarse completamente de la propia economía porque por varios de los problemas que voy a decir ahora pero antes de eso también comentar que bueno a mí hay algunas de las cuestiones que le he planteado sobre la teoría objetiva que todavía no me han quedado muy claras y también me preocupa eso de hablar del espacio público porque al final cuando hablas de lo público no hay nada público o si es de todos no es de nadie al final cuando hablamos de espacio público es una manera es un formismo para que el espacio del estado que te va a permitir utilizar cuando el estado quiera pero bueno eso ya es menos economía más política y aún dentro del mundo ideal peronista es decir dentro del respeto al espacio público a la conveniencia social se puede llevar comercio y se lleva comercio que no tiene que pasar por el espacio público yo desde mi ordenador puedo intercambiar acciones puedo estar en mercados buchátiles puedo hacer comercio de muchas maneras que tiene un gran impacto en el lado real de la economía no solo de la mi país sino del mundo que no tiene que pasar por el espacio público de ninguna manera es decir este también se tiene que regular yo diría que según la lógica y la explicación que nos ha dado este debería estar completamente fuera de las manos del estado porque no necesita de la conveniencia social porque no entra del espacio público pero bueno Eduardo déjame añadir un pequeño detalle cuando dices ordenador te refieres a computadora lo digo para para los argentinos que nos escuchen para Guillermo que no sabrá que en España se dice ordenador y para todos los hispanoamericanos sí y ahora volviendo a por qué el estado no debe estar no debe meterse dentro del comercio porque el estado aunque lo haga con la mejor de las intenciones va a tener problemas de cálculo el estado no sabe exactamente qué producir es decir para un input tiene muchos outputs distintos pero con una variedad de outputs con un número de outputs cerrado también puedes crear muchos inputs es decir el estado no sabe ni qué producir ni cómo eso solo se puede saber a través de precios que surgen del libre mercado o precios que surjan del libre mercado porque en el momento en el que alteras los precios como parte de la doctrina peronista intenta para ciertos bienes las necesidades que tengan que estar cumplidas y todo eso hace falta ordenar los precios y para hacer eso estás incurriendo en problemas de cálculo y además estás quitándole alguien su producción el estado no genera nada el estado no genera riqueza todo lo que tiene lo ha tenido que robar o anteriormente o en un futuro a través de inflación y para hacer eso pues lo que tiene que hacer es robar con lo cual espero que esté Guillermo en contra del robo porque bueno como veo le gusta mucho el cristianismo y entenderá que eso es un es un pecado pero bueno no solo eso entrando en más problemas del cálculo vemos que cuando las empresas cuando el estado subvenciona a ciertas empresas estas operan bajo lo que se llama restricciones presupuestarias laxas es decir hay una refinanciación constante de las empresas en pérdidas porque no tienen que ajustarse sus presupuestos o sea sus costes o sus gastos pueden gastar más de lo que más de lo que ingresan por lo que hay una pérdida social de la economía eso va en contra de cualquier convivencia social y cualquier mejoría que se espere de la sociedad si queremos que la sociedad mejore de verdad lo que hay que hacer es quitar el estado completamente de la economía ¿por qué? porque al final el estado va a mejorar unas industrias que están en pérdidas que malgastan recursos a lo mejor no intencionalmente pero simplemente son menos eficaces que otras industrias y es mejor que el estado se vaya y que no haya pérdidas sociales porque al final lo que tenemos que tener en cuenta es que los recursos son escasos y si una industria gasta demasiado en producir algo que si no fuera por la ayuda social no lo produciría significa que está suponiéndole un gasto a toda la sociedad luego también vemos problemas con los precios máximos y mínimos cuando el estado que eso también suelen ser medidas muy peronistas pero cuando el estado fija precios máximos ¿con qué nos encontramos? nos encontramos con escasez nos encontramos con pérdida de la calidad porque si yo no puedo bajar mi precio voy a bajar la calidad también con pérdidas de tiempo ¿por qué? porque si no hay una manera a través de precios de ordenar los bienes ¿cómo se ordenan los bienes? o bien a través de favoritismos estatales o bien en el mejor de los casos con pérdidas de tiempo la gente hace colas que es lo que se ve en los países con precios máximos generalizados luego vemos pérdidas de ganancias porque hay gente que quisiera intercambiar y no puede y una mala distribución de recursos y con precios mínimos algo también muy peronista vemos que hay excedentes si por ejemplo hay un salario mínimo que dentro de lo que puedo decir del peronismo esto es algo a decir bien es decir es algo a alabar porque el peronismo por lo menos en la doctrina peronista Juan Perón defendía el salario mínimo gremial que sería yo creo que una mejora de lo que tenemos ahora en vez del salario mínimo interprofesional pero bueno defendía esto genera desempleo defendía un excedente de empleo desempleo luego también aumentos innecesarios de calidad que es lo que nos está pasando sobre todo en España y no sé si en Argentina pasa pero la gente está sobreformada hay una sobreformación y vas a trabajar al McDonald's con cinco carreras dos másteres y un doctorado otra mala distribución de los recursos y entonces de nuevo vemos que con precios mínimos igual que con precios máximos hay pérdidas sociales la sociedad al final termina viviendo peor que si se le dejara al libre mercado comerciar y el libre mercado con la mano invisible que defendía James Smith que antes Guillermo muy bien ha mencionado pues esta se gestionara y gestionara los recursos a donde deben ir esta sería una labor mucho más social porque al final la gente por el interés personal porque es verdad que Perón no quería hablar de la libertad individual él hablaba del interés personal decía que lo que había que promover era el interés personal pues bien a través del interés personal vemos como la sociedad puede mejorar siempre y cuando el estado no se inmiscuya o se inmiscuya lo mínimo posible que es nada y por último antes de que se me olvide otra cosa que ha dicho antes Guillermo que ha hablado de la competencia perfecta y como los austriacos hablamos de competencia perfecta pero aquí sintiéndolo mucho Guillermo es un error enorme porque todos los austriacos es una de las cosas en las que estamos de acuerdo que la competencia perfecta no existe es un buen modelo teórico para pensar qué pasaría si llegáramos a ella pero ninguno trabajamos con modelos de competencia perfecta muy bien dos errores estáis los dos casi con cinco minutos Guillermo puedes refutar o pasar al siguiente tema que sería el rol del estado o puedes como bien has hecho anteriormente ya enlazarlo es lo mismo es lo mismo primero el amigo se confunde está hablando con un peronista no con un marxista vuelvo a decirle por última vez nosotros somos los que decimos un gobierno esclavo de un pueblo libre nosotros no somos estatistas no somos él está discutiendo conmigo como si nosotros fuéramos estatistas no somos estatistas no somos fascistas no somos del nacionalismo de exclusión no somos del nacionalsocialismo somos peronistas yo entiendo que él ha hecho un esfuerzo enorme y lo valoro para intentar entender el peronismo pero cuando habla conmigo en este momento o me ubica como nacionalsocialista o me ubica como marxista no tenemos nada que ver es un estado esclavo de un pueblo libre nosotros no somos estatistas somos respetuosos a la propiedad privada y los bienes y servicios los produce el sector privado simplemente decimos que cuando se intercambian los bienes y servicios es en el espacio público y si creemos en el espacio público esta es la diferencia y desde ahí construimos una sociedad justicialista que significa una sociedad donde se tienda que la justicia que es un principio ordenador de la sociedad peronista reine por eso nos reina la competencia creemos en la solidaridad digo porque si no nos discute con los peronistas como si estuviera discutiendo o bien con los nacionalsocialistas o bien como los marxistas y nosotros no somos nada de eso somos justicialistas con respecto a la teoría del valor que él presupone que no contesté si contesté a través de los costos obviamente que cuando nosotros hablamos del capital hablamos de trabajo incorporado en el capital guardado como capital lo que me diferencio de que digo que la propiedad del capital no está en manos del capitalista no está en manos del capitalista puede estar en manos del capitalista pero puede estar en manos también de una cooperativa puede estar en manos de una sociedad anónima que sea la propietaria de la sociedad anónima en términos de accionistas los mismos trabajadores no hago cuestión de la persona jurídica pero como no hago cuestión de la persona jurídica si mi función de producción tiene trabajo y tiene capital de eso no hay ninguna duda y lo que tenemos que discutir es cuál es la apropiación del ingreso del capital y del trabajo pero me diferencio de él es que la propiedad del capital no es el capitalista puede ser el conjunto de trabajadores dueños no el Estado porque precisamente nosotros no somos estatistas por eso respetamos la propiedad privada yo entiendo que esto le genera un desorden porque no están acostumbrados a discutir con el peronismo ya lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer de alguna manera la doctrina peronista ahora generó después de alguna década una escuela del pensamiento económico peronista y sobre eso debatimos con respecto a la competencia perfecta es obvio que no la pueden aplicar por eso no hay modelos de aplicabilidad en los países que sean desde el modelo austríaco hay sectores como el vector financiero que intentan transitar en el modelo austríaco en términos de valorización del capital pero a la hora de la verdad serán de bruces cuando vos le quitás el modelo de competencia perfecta a la escuela austríaca entra inexorablemente en contradicción porque entra la política porque entra la distribución entran los factores de poder a influenciar como se apropian del ingreso por eso una cosa es la discusión en términos teóricos y otra en términos prácticos en términos teóricos la discusión del modelo austríaco está bien es obvio que en la Argentina se enseña y es obvio que yo lo estudié y es obvio que me tuve que sacar la nota que me saqué para pasar de materia ahora finalmente en las últimas materias de la economía viene la realidad viene la macroeconomía viene la política monetaria vienen los ciclos de crecimiento esto y que es lo que influye excede al modelo austríaco es cuando yo hablo de la madurez por eso me sorprendió enormemente porque al menos en Hispanoamérica la escuela austríaca se da de bruces con el keynesianismo más en general la escuela austríaca la pone a Keynes del lado de la teoría objetiva del valor cosa que no hay ningún antecedente por eso me sorprendió que lo pusiera en la teoría subjetiva y ahí inexorablemente tiene que hacer macroeconomía ¿qué no hace la escuela austríaca? porque lo que te plantean es la limitación del Estado en un lugar tal y casi sin existencia por eso en la Argentina los llamamos anarcocapitalistas anarcocapitalistas y en realidad ese anarcocapitalismo tiene un ejercicio de interés en términos teóricos totalmente alejado de la administración de las necesidades de los pueblos porque nosotros adscribimos a la existencia de los pueblos y todos los pueblos son imprescindibles que se mantengan con sus singularidades para que el mundo funcione armoniosamente por eso con este término dije somos de aquel nacionalismo que construye puentes no del nacionalismo que levanta muros pero me encantó el debate lo agradezco enormemente y desde allá desde allá que le vamos a dar al colega que siga estudiando el modelo peronista y de acá a dos, tres meses nos volvemos a encontrar en esta gimnasia porque a medida que estudie el modelo peronista se basa el perón quedó en 23 segundos Eduardo tiene todavía cuatro minutos para responder este es el tiempo pactado podemos hacer después de la respuesta de Eduardo si queréis un pequeño anexo final tocando la inflación una pequeña conclusión y lo dejamos y quizá quizá como yo estoy disfrutando mucho pelearé para que quizá no en tres, cuatro pero en seis meses nos volvamos a ver en los tres pero Eduardo usa tus solamente me voy yo ya tengo otra entrevista solamente me tengo que despedir yo lo que hago lo escucho luego me despido y después se despide con todo gusto perfecto perfecto pues Eduardo tus cuatro minutos y despedimos vale bueno le quería hacer un par de preguntas pero bueno si no son preguntas al aire y si tienen tiempo pues me las responde la decimosexta verdad justicialista dice que hay que poner el capital de la economía al servicio no hay que poner el capital al servicio de la economía social y al servicio de la economía sí y al servicio del bienestar social pero bueno ¿quién tiene que hacer esto si no es el Estado? luego en doctrina peronista Perón decía que había que tener un salario femenino ¿quién va a hacer esto si no es el Estado? Perón ha hablado de los salarios mínimos gremiales ¿quién va a hacer esto si no es el Estado? igual que Perón ha hablado de la distribución de la riqueza y de nuevo ¿quién va a hacer esto si no es el Estado? no pero eso lo hace la educación mi amigo esta es la diferencia entre ser individualista o pensar que te ordena la solidaridad cuando alguien toca el violín y es maravilloso y vuelvo a producir lo toca para vos y se perfecciona para vos para el otro es como la misa la misa es de un cura con Dios o es con la asamblea ¿cuándo se perfecciona la misa? ¿cuándo se perfecciona la economía si no es con el pueblo? pero lo dejamos para el próximo debate y la última la última que es un punto que leyendo la doctrina peronista hay una cosa que me ha llamado me ha chocado muchísimo entonces quería aprovechar la oportunidad para preguntar que Perón dice que la tercera posición el peronismo no sabe dónde está aquí o sea que el Estado no busca alterar los principios de libertad económica ni para productores ni para consumidores pero simplemente que en el momento en el que le estaba escribiendo hacía falta una alteración de la sociedad porque veníais después de una guerra y era necesario para redistribuir la sociedad para organizarla para que existiera esa cohesión esa convivencia social de la que hablaba tanto Perón pero claro él hablaba de que era necesario por el momento coyuntural en el que se encontraba Argentina en el momento por haber la desarticulación de la economía provocada por la guerra vale pero tantos años después de este momento coyuntural del que hablaba Perón sigue haciendo falta el peronismo yo diría que Perón a lo mejor se debería decir que no diría no no esto mi tercera posición hacía falta en el momento para articular de nuevo la sociedad y la convivencia social argentina pero en el momento en el que ya han pasado tantos años deberíamos volver a los principios de libertad económica para productores y consumidores que él defendía es que nosotros somos la tercera posición basado en los principios ordenadores de la sociedad que son el amor la solidaridad la justicia y todo eso en el marco de la creación el liberalismo y el marxismo se alejan de la creación precisamente son ateos precisamente son ateos no creen en la creación son doctrinas que vienen del biluminismo no tienen nada que ver con los principios al contrario el peronismo es la expresión de la organización y la administración del reino terrenal en espejo con el reino de los cielos por eso nosotros decimos que somos la doctrina superadora pero lo dejamos para la próxima y me ha encantado el debate a mí me ha encantado muchísimo más ser testigo y moderador del debate voy a hacer una última pregunta a ambos primero a Guillermo para que pueda marchar en Argentina Menem Néstor Kirchner Cristina Fernández de Kirchner Alberto Fernández son peronistas o han hecho economía peronista en algún momento sí o no en algún momento sí en otro momento no en España es cierto que se van perfeccionando tenemos los elementos ordenadores de la doctrina y desde esa doctrina se van armando los instrumentos mañana presentamos el plan económico peronista que después mis colaboradores te van a hacer llegar para que veas cuál es el ordenamiento lógico en España desde su perspectiva como argentino hispano Felipe González Aznar Zapatero Rajoy Ola Sánchez han sido liberales o son liberales o lo fueron no hay duda que han sido todos de la escuela austríaca están todos dentro de la globalización el único que estuvo afuera de eso fue el generalismo Eduardo las mismas preguntas Menem Néstor Kirchner Cristina Alberto Fernández en la actualidad podríamos incluir también bueno los radicales pero bueno quizás un poco más profundo pero con los consideras tras la conversación el debate los consideras peronistas o que han ejecutado una política económica peronista me sabe mal repetir lo que ha dicho Guillermo pero de nuevo algunas cosas sí otras no en los últimos años yo diría que que no que al revés que no están progresando hacia el peronismo sino que al revés están si yo fuera peronista pensaría que están como los cangrejos yendo hacia atrás de hecho toda la política inflacionaria y todo eso creo que es bastante contra peronista que al final perjudica más a las clases sociales más necesitadas y que Perón estaría en contra de las mismas así que creo que lo que han hecho desde 2020 hasta ahora ha sido poco peronista y nos dejamos el tema de inflación que es fantasés este gobierno no es peronista este gobierno es socialdemócrata yo te contesté a veces sí a veces no amen este gobierno Alberto Fernández se definió socialdemócrata es de la escuela autrío sin embargo es del partido justicialista no lo ha intrusado lo ha intrusado él se definió él confesó ser socialdemócrata de la escuela autrío bueno pues Eduardo termina pues con la parte de España desde tu perspectiva alguno y por contrastar con lo que comentó Guillermo algún presidente del gobierno Felipe González Aznal Zapatero Rajoy Sánchez ha sido liberal o peronista si quieres arriesgarte no ni liberal ni peronista tampoco y tampoco me debería decir que son de ninguna escuela económica ninguno de ellos porque no creo que entiendan mucho están ahí un poco puestos a dedo con sus de sus maneras quizás alguien tiene que entienda pero no me debería de decir ni siquiera que son keynesianos pero no son nada es gente que está ahí por ver qué saca pues terminamos aquí con una sonrisa que yo creo que los tres a la vez hemos sonreído agradezco de verdad el nivel intelectual que ambos han mostrado el respeto que se han ofrecido el uno al otro nos retamos para dentro de seis meses si os parece bien hacemos una revisión y entramos un poco más al tema técnico de la inflación y muchísimas gracias a los dos a Guillermo Eduardo Blasco gracias y gracias a tu colega y que siga estudiando que está por buen camino gracias Guillermo gracias Eduardo un placer y ahí lo dejamos gracias Guillermo un saludo chao amigo un placer chao un placer un placer un placer un placer un placer un placer un placer